La Dirección de Servicios Públicos continuó bachando algunas de las calles del municipio de Atlixco. Esto a los reportes que han llegado a la oficina, así lo dio a conocer Jorge Moya, encargado de dicha área. Es una campaña permanente, como ya te había dicho en alguna ocasión. Seguimos trabajando ahorita, todavía tenemos asfalto caliente, tenemos reserva de asfalto frío y se siguen reparando hundimientos de adoquín. La cuadrilla trabaja todos los días, a veces con un material, a veces con el otro, pero es permanente. De lunes a viernes tenemos una cuadrilla que trabaja de 8 a 2 de la tarde, esperando mantenimiento. Agradecemos siempre todos los reportes que nos hagan a través de redes sociales, de los teléfonos del ayuntamiento o a través de ustedes para poderle dar atención. Mencionó que el material que están utilizando ha dado buenos resultados, por lo que continuarán con el programa de bacheo. Excelente, la verdad es que el material en el que te refieres es el asfalto en frío, así lo conocemos. Es un polímero que se aglutina muy bien en el asfalto y que se consolida a pesar de que haya humedad. Es un poco más caro que el otro, pero nos ha dado muy buen resultado, sobre todo en zonas donde son baches pequeños. Ese que usamos ahí, lo manejamos en pequeños cortales, se compacta, queda muy bien. El otro, el caliente, lo seguimos utilizando, lo que se utiliza en lugares más amplios, por ejemplo, caminos vecinales, en calles asfaltadas bastante antes y que tengan muchos problemas. La combinación de los materiales es lo que nos ha permitido que el número de reportes por bacheo se minimice y que realmente sean esos reportes y no que tengamos quejas continuas. Finalmente hizo el llamado a los habitantes para que reporten en caso de tener un bache en su calle o colonia. Ahorita, en esta época, ya son mínimos. Nuestros problemas son más de hundimientos de adoquín y son principalmente en colonias solares, de los que tenemos. Teníamos reportes de bacheo hacia la zona de Nejatengo, que ya se resolvieron, Santo Domingo, que también ya se resolvieron. Y ahorita el trabajo es más bien preventivo, se está dando en calles de colonias ya no tan transitadas, pero que presentan este problema. El número de reportes es muy poco comparado al que tenemos en época de lluvia, pero la idea de trabajar durante todo el año es que estos se minimicen cuando se agravan los problemas del agua.